Inicia el ciclo escolar 2023-2024 y la Universidad Autónoma de Sinaloa busca nuevos talentos en la disciplina de gimnasia aeróbica. Es por ello que arrancó el visoreo selectivo que va dirigido a los estudiantes universitarios de nivel medio superior y superior que estén interesados en integrarse a la selección y participar en los eventos deportivos representando a la máxima casa de estudios sinaloense. La entrenadora Ana María Quintero Esparragosa, quien también es la responsable de realizar estos visoreos, destacó que las audiciones se llevarán a cabo los días martes y jueves a partir de las 4 de la tarde en las instalaciones del gimnasio de gimnasia Águilas Guas, el cual se encuentra ubicado enfrente del malecón viejo, añadiendo que el día 21 de septiembre concluye esta actividad. Principalmente poder integrar nuevos gimnastas al equipo de selección que va y representa a la Universidad Autónoma de Sinaloa en los eventos Conde. Asimismo, detalló que como requisito principal es tener ganas de aprender y tener disciplina, así como en el caso de mujeres, presentarse con short de licra y playera de algodón o licra. En el caso de los hombres, acudir con short de licra y playera de algodón o licra. Quiero agradecer a nuestro rector, ahorita es una dueña, que la verdad ha luchado incansablemente para apoyar a nuestros deportistas con sus becas, en los apoyos al mérito deportivo. Universidad Autónoma de Sinaloa. 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 Universidad Autónoma de Sinaloa.